La delegación de la mesa coordina el evento, estamos invitando a Palacio, estamos llevando publicidad a Palacio, estamos llevando publicidad a las delegaciones, a nuestros comités de vecinos, aquí tenemos presente a un integrante, un comité de la mesa y a los clubes deportivos de bicicleta. Bien queremos destacar que la seguridad, estamos cuidando que si algunos llegan en su carro, bajan su bicicleta, va a ser la salida en su momento de caliente. Yo creo que es lo único que nos va a costar, va a ser los 10 pesitos de...